Ahora, boro, ya íbamos sacando el podcast, pero te iba a hacer una pregunta que no le he hecho a nadie, pero es como que a lo largo del podcast me ha parecido una buena idea, entonces vamos a probar a ver qué tal sale. Tío, ¿cuál sería tu...? ¿Tú sabes el típico tuit que pone la gente de una... Di una un popular opinión de freestyle, o sea, como una opinión que tengas de algo, de lo que sea de las baterías, puede ser cualquier cosa, que no sea algo muy popular o muy apoyado, pero que digas como, tío, esta es mi opinión de... no sé. Creo que se persigue mucho a los punchliners de preparadas, cuando realmente las preparadas no van de la mano con el estilo que tenga el freestyler, sino con la moral que tenga el freestyler, tanto la moral y la ética, o sea, si un freestyler tiene la moral alta, no va a necesitar pensarse un minuto, y si un freestyler tiene poca ética, se lo va a pensar y lo va a tirar, sea tecniquero, sea flowcero, sea punchliner, sea rap conciencia, berretinero, lo que sea. Hostia, qué buena, tío, qué buena una opinión para abrir el círculo, ¿eh? Y de hecho, no, no, y de hecho la banco bastante, como que, no sé, o sea, creo que es lo que dices un poco, de que muchas veces el tema de métricos o de gente más a otro rollo está como mucho más impune en ese tema, y es verdad que, o sea, no termino de entender el por qué, ¿sabes? Del todo. Creo que se ve una pureza, creo que tiene que ver mucho con gustos también, pero creo que la pureza del freestyle no está en el estilo, sino en el hacerlo, en la conexión, en el intercambio. Para mí la pureza del freestyle máxima está en la espontaneidad, y la espontaneidad la podés encontrar tanto en una respuesta al momento, como en una técnica, como en una entrada al beat, con un corte. Entonces, creo que es más fácil perseguir a los punchliners, porque mismo desde el círculo de los freestylers es como que siempre el flow cero como que más respetado, pero, pero nada, cuarta vez en la variedad está la riqueza. Ya ves, ¿eh? No, a ver, pero ves, yo creo, por ejemplo, tío, o sea, hablando de espontaneidad, de instantaneidad, o sea, para mí es como, tío, que hay más instantáneo que, yo qué sé, que un detoque, por ejemplo, ¿sabes? Y un detoque es un estilo super punchliner, super de golpe, super así, pero, pues bueno, igual que te dice, porque tengo lenteja, ¿sabes? Es precisamente por eso, porque el tío está saltando a vacío, y es curioso eso que dices, tío, de que más allá de que ganen más batallas o menos batallas, o de que la gente le tenga más en estima competitiva, ¿sabes? Es decir, no, este es el mejor, o este es el segundo mejor, o así. Creo que sí que si hablamos de respeto, es como que siempre se respeta mucho más a... O sea, creo que los punchliners siempre son como los menos respetados, ¿sabes? Como que si tú dices los que más me gustan son, y dices gente punchliner, es como que no se te tiene tanto... Como que no tienes buenos gustos, digamos. Exacto, ahora, si tú dices un tío que es como de otro rollo, ¿sabes? Es como, oh, este sí sabe. Sí, creo que es un poco injusto a veces, y lo mismo los freestylers somos injustos con esos estilos, porque realmente como que se vende, como que es más fácil hacer eso, como que es más fácil hacer un punchline, y a mí no me parece más fácil. Yo me considero, si bien mi faceta competitiva, lo que pude mostrar es más punchline, yo me considero un freestyler completo, y puedo hacer flows a la perfección, y puedo hacer técnicas de todos los colores, y a mí me parece todo igual de complicado. Simplemente que por ahí, en la euforia competitiva, me cuesta más hacer una técnica que un punchline, pero porque es un tema personal mío. Estoy seguro de que al Reiter, si le pedís que haga un punchline, le va a costar lo mismo que al de toque hacer una técnica, ¿me entiendes? Entonces, es como que, creo que la dificultaba mucho en lo que haya practicado uno, y creo que es un poco injusto con mucha gente, el freestyle, en decir que lo que hace en este es fácil, lo que hace en este es difícil. Creo que todo es difícil hacer, y si hubiera algo que fuera más fácil que el resto, lo haría todo el mundo, y seríamos todos campeones mundiales. Total. Oye, pues, tío, me ha gustado mucho de cómo has inaugurado esta sección de la Unpopular Opinion, creo que la voy a retomar ya para los siguientes episodios, así que ya sabéis, gente. Si os ha molado esta mini sección que se me ha ocurrido en el transcurso del podcast, hacedmelo saber. Y si veo que a la gente le mola, que lo apoyéis y tal, pues seguramente al próximo invitado también se lo pregunte y sigamos ahí con la línea. Y ya, ahora sí que sí, Dibuq, la última pregunta que te iba a hacer en el podcast. Hemos hablado ahora de tu top 5, también supongo que basado un poco más también en el histórico, ¿sabéis? De que, por ejemplo, pues, Mau ahora mismo no está compitiendo y tal. Pero bueno, sí que en los últimos podcasts, muchas veces estamos hablando de, de hecho, por ejemplo, Teorema hace dos episodios, dijo que para él a día de hoy, por ejemplo, el menor era el mejor del mundo, de que creía que era el que estaba más en forma. Entonces, bueno, mi pregunta para ti sería, en este preciso momento, o sea, 12 de marzo de 2024, mira, ahora la gente ya sabe más allá de cuándo se estrena y ya sabe cuándo se ha grabado el podcast. Bueno, en este preciso momento, ¿quién crees que es el mejor competidor del mundo? O sea, el que está más en forma, el que está más al 100, el que, el que si se hace una competición hoy entre todos los competidores en activo, el que tiene más posibilidades de ganar. Uf, creo que es muy difícil. Creo que, mirá, te voy a deformar un poco la pregunta. Si hacemos 10 competencias mañana, así como un tributador, creo que es más probable que Gazir salga campeón más veces de esas 10 competencias. Capaz que de esas 10 competencias sale campeón 4 veces y las otras se dividen entre dos de uno, uno de otro y así. Creo que el tío Gazir es alguien que está en una gran forma. El menor viene haciendo cosas impresionantes. El verlo en vivo en Madrid metía algunas respuestas en el 4x4 de knockout total, que yo decía, no puedo creer cómo lo hace. O sea, no entiendo bajo qué mecanismo mental está haciendo esa porquería, ¿me entiendes? Entonces, está en un nivelazo. Nada, Maritea también me parece que está en un gran nivel. Creo que hay mucha gente en un gran nivel, pero creo que así, si simulamos 10 competencias, es muy probable que Gazir sea el campeón de la mayoría. Sí, me parece además como bastante más apropiado, creo que has dicho tú, las 10 competencias, porque es verdad que justo la regularidad o así de lo que estamos hablando, como que se vería más claro en 10, ¿sabes? Al final si se hace una... Es flexible, puede ganar el Jota como puede ganar Jesse Pungas. Y igual, por ejemplo, también me da la sensación de que creo que... O sea, creo que se hacen 10. Creo que Gazir, lo que dices tú, puede ser el que más gane, el que tenga más constancia. Pero, por ejemplo, estoy como seguro de que igual el menor gana una de las 10, pero la que gana el menor sería la que dejaría como más highlights igual de minutos. O sea, es como que no se cae. Incluso las que pierde, incluso las que pierda el menor también dejaría una locura de highlights. Creo que Mecha también cuando encuentra el equilibrio de esa renovación de estilos, nada, Mecha es alguien que está en una perfecta forma y si no lo vemos en su máximo potencial es porque está adquiriendo una nueva habilidad, que incluso adquiriendo esa nueva habilidad ganó un 5 vidas, que es una competencia hiper élite, ¿entendés? Entonces, creo que hay mucho ahí. Y llegó a ser semifinales de una Red Bull Internacional. O sea, en FMS, cuartos de final, perdido con el menor, que no está nada mal, ¿sabes? Cuidado. Sí, sí, no, está en una súper forma y tiene unos súper resultados. Creo que en el freestyle actual es de nuestros mejores representantes de los últimos años porque, nada, logró podios en Red Bull. Llevábamos bastante.